Te quiero, te extraño, nada es igual al ayer Te espero, te deseo, vuelve una roca al verano Te necesito, todo mejor Vivimos atados, aun siendo el viento caerán Atado a tu lugar, con amor Te quiero tocar en ti, no es pa' quemarme el cielo Pero no me digas que te dejé llamar Te llevo, una vaga, por tu esquina, en el pico estado Entrando en la estación, poco yo Te quiero, te quiero que sepas, en tu trapañado Por amor, por amor, poco de amor, nada pasa Puedo arrastrarme a tu cuerpo Puedo hacer que estés despierta Tanto y una noche, porque estoy A tal un sentimiento Ahora estoy A tal un sentimiento 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 A tal un sentimiento